¿Qué posición tiene usted ante la condición actual del mercado de la ciudad de San Francisco de Macorís? Muy bien. Ese es un tema muy importante para este municipio porque es inconcebible. Es inconcebible que una ciudad como San Francisco de Macorís tenga ese tipo de mercado, de establecimiento comercial en el mismo centro. O sea, pienso que es necesario que sea sacado, pero eso es con urgencia. Eso debe ser un tema. Me imagino que esta nueva gestión que inicia en el ayuntamiento municipal, me imagino que ese debe ser uno de sus primeros proyectos para este año. Y que, naturalmente, el gobierno central debe acompañar al ayuntamiento para poder hacer las instalaciones necesarias fuera de la ciudad. Aquí tenemos espacio. En toda la salida de la ciudad tenemos espacio importante para poder construir un mercado. El mercado en Santo Domingo se construyó un mercado en el kilómetro 22 de la autopista Duarte. Eso se hace en todos los pueblos importantes y más esta ciudad de San Francisco de Macorís, con un crecimiento extraordinario de la población y del comercio. Una ciudad donde se han instalado importantes plazas comerciales. O sea, ya San Francisco de Macorís está a niveles de las grandes ciudades de la República Dominicana. Y ese mercado, yo pienso que es el punto negro de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Por lo que nosotros, como legislador, como representante de esta provincia Duarte en el Congreso, vamos a canalizar a través del gobierno central, porque no creo que el ayuntamiento municipal esté en capacidad de construir las instalaciones de un nuevo mercado que requiere la sociedad franco-macorizada. Gracias. Marianela Lora, adelante. Mira, el mercado de San Francisco de Macorís hace tiempo ya colapsó. Hay mucha propuesta en la Universidad Católica Nordestana de los estudiantes de cómo resolver el problema de los mercados, sobre todo del mercado de San Francisco de Macorís. Estando nosotros en el ayuntamiento, propusimos que se sacara ese mercado a una parte aislada, donde está al lado del cementerio nuevo, como decimos, para que se establecieran en diferentes puntos acopios y que nosotros tuviésemos un local vacío ahí donde podríamos instalar otro tipo de institución como Escuela de Bellas Artes o algo parecido. Pero, lamentablemente, eso no es una infraestructura que el ayuntamiento pueda construir, porque eso es costoso y el ayuntamiento no tiene un presupuesto tan elevado para construir eso. Eso tiene que venir de parte del Estado, del gobierno central, que el alcalde de turno puede dedicarse, mientras tanto, a limpiar, como se hizo años atrás, limpiar todo lo que es el área del mercado, porque si ustedes se fijan, el mercado adentro está vacío. Todo el alrededor del mercado está comprado de almacenes, de alimentos tirados en la calle, pollos, carne y todo el alrededor del mercado. Y dentro solamente hay santería y frutería o algo muy mínimo. Gracias. Úrsula, adelante. Sí, estratégico lugar para la Plaza de la Cultura, que tanto anhela y desea San Francisco de Macorís. Entiendo que es un lugar estratégico, que el mercado debe ser reubicado en un lugar donde los comerciantes, un lugar amplio, con las condiciones adecuadas, donde los comerciantes de verdad puedan continuar llevándole el sustento a sus hogares, porque no solamente tenemos que pensar que esa zona está rivalizada, lo está, pero tenemos que garantizarle el sustento a esos trabajadores. Y no podemos solamente sacarlo para un lugar lejano, por sacarlo, porque el lugar es estratégico y lo necesitamos. Hay que pensar en los trabajadores que están allí desde hace muchos años, hay que garantizarle su estabilidad laboral, hay que construir un lugar más adecuado, con la higiene necesaria, y hay que cambiarle la cara al centro de San Francisco de Macorís y a la libertad. Y propongo desde ahora mismo la construcción de la Plaza de la Cultura, que San Francisco tanto anhela y necesita para desarrollar las artes. Gracias. Tenemos un minuto de réplica. Si lo van a utilizar. Arcángel, adelante. Muy bien. Sí, yo pienso que el tema del mercado, que se ha buscado como alternativa, por ejemplo, llevarlo a Inexpress, en Planada, que está ahí, algunos, o sea, algunos productores o intermediarios se colocan algunos días de la semana, ahí se crea, yo no sé si alguno de ustedes, pero ahí se crea un desastre total con el tránsito, de modo que esta es una situación urgente. O sea, yo pienso, y ojalá, ojalá esta gestión municipal tenga en sus planes para este mismo año la construcción de ese mercado. Pienso que el gobierno central y nosotros como legisladores este mismo año debemos inmediatamente proponer una resolución para que sea atendida esta demanda de la sociedad franco-macorizana. No se soporta más ese problema del mercado municipal. Gracias. Marianela Lora, adelante. Y no solo eso, señores. Todas las calles que circundan el mercado municipal están llenas de productos en la calle, tiradas, sin ninguna higiene. Eso es un mal olor que hay por ahí, pobre de nosotros si llueve. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que saquemos el mercado, lo abastecemos fuera de aquí y se hacen centros de acopio en los diferentes espacios, en las diferentes zonas, en los cuatro cuadrantes, si se quiere, de San Francisco de Macorís, para que así la gente tenga donde ir a comprar sus alimentos sin tener que ir al mercado allá afuera. Pero si los camiones van, depositan sus alimentos allá y luego en los acopios la gente compra sus mercancías. Gracias. 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 Gracias.